Vamos, yo sé lo que es la productividad. ¿Qué es la productividad? Yo sé cuándo seáis más productivos y cuándo seáis menos productivos. Por ejemplo, yo qué sé, hoy he hecho 6 horas y hago 20 vídeos. Y mañana he hecho 8 horas y hago 30 vídeos. ¿Qué día ha sido más productivo? Pues la productividad es la cantidad de vídeos que he hecho entre las horas que he tardado. También depende de... O un día. He hecho 3,33 vídeos por hora y otro 3,75. Pues este día ha sido más productivo. Que no es la cantidad de vídeos que hagas, sino la cantidad de vídeos que hagas por hora. Bueno, para mí el concepto es muy simple. La cantidad entre lo que produce, entre lo que usa. Aquí lo que produce es un vídeo y lo que usa es tu tiempo. Dice, la empresa bicicleta tiene previsto producir en el año 2007 un total de 15.000 bicicletas de montaña y 9.000 de ruta. Lo que representa un incremento del 20% respecto a la producción del año 2006. Dice, la plantilla de la empresa está formada a finales del año 2006 por 12 trabajadores a tiempo completo que van a continuar en el año 2007. Vamos a ver, vamos a ver, 2007 va a producir de ruta 15.000. Y de montaña, 15.000. Y de ruta, 9.000. Lo que representa un incremento del 20%. La plantilla de la empresa está formada a finales del año 2006 por 12 trabajadores. Pero vamos a ver. Pero para qué me dicen lo de 12 trabajadores a tiempo completo. Tengo 12 trabajadores. 1.650 horas por trabajada. Estos son los inputs. Estos son los outputs. Y me dicen. Dice, ¿qué es mejor? ¿Emplear tres trabajadores más a tiempo completo en una jornada laboral de 1.650 horas al año? Bueno, vamos a ver. ¿Emplear tres trabajadores más a tiempo completo. Vamos a ver, primera opción, emplea 3 trabajadores más, entonces serían 15 trabajadores a 1650 horas, o sea que serían 15 por 1650 son 24.750 horas. Ese es el caso 1. El 40% sería 0.40 por 1650, en total cuántas horas serían? 13 por 1650 son 21.450 horas. Y 3 trabajadores al 40% sería 3 por 0.4 por 1650, serían 1980 horas. Eso en total son 23.430 horas. Y ahora la tercera opción es emplear a 2 trabajadores a tiempo completo, o sea, los 12 que teníamos, es decir, 14 trabajadores a tiempo completo, 1650 horas. Y 2 trabajadores a tiempo parcial, 2 trabajadores al 60%, sería 0.60 por 1650, serían 14 por 1650, 23.100. Y luego 2 trabajadores por 0.6 por 1650, serían 1980 horas. 23.100 más 1980, son 25.000 horas. ¿Vale? Entonces, fíjate, las tres opciones, esta, esa, hay que ver dónde echan menos horas. Donde echan menos horas va a tener más productividad, porque la producción va a ser la misma. A ver, la productividad y la cantidad, puedo sumar las bicis, aunque no sería lo suyo, pero bueno, la voy a sumar. 24.000 bicis, entre 24.750 horas, la segunda opción sería 24.000 bicis, entre 23.430 horas, y la tercera sería 24.000 bicis, entre 25.080 horas. Ahora, está claro que cuanto menos horas echen, más productivos son, pues el número de bicis son las mismas. Si lo hago, me dan 0.9697, esto serían bicis por hora, ¿vale? Porque esto al final son horas de trabajador. Esto serían 1.02 bicis por hora, 0.957 bicis por hora, por lo más productivo es este. Y te pregunto, ¿expresan términos porcentuales cuánto más productiva es la alternativa elegida respecto a las otras dos? ¿Cómo calculo cómo es mejor la productividad de una con respecto a las otras dos? Esta la voy a llamar P1, P2 y P3. ¿Cómo calculo eso? Tienes que hacer la productividad 2 con respecto a la 1. Tienes que restar la 2 menos la 1. Eso es igual que el índice de variación con respecto de un año a otro, eso lo has dado, ¿no? Bueno, pues esto es el índice de variación. Entonces, si tú quieres saber cuán mejor es la 2 con respecto a la 1, resta la 2 menos la 1 y la divide entre la 1. Para poder compararla con la 1. Esta es 0.056, que es un 5,6% mejor. Lo multiplicamos por 100 y la 3 con la 1 sería 1, no, la 3 con la 1 no, perdón, la 2 con la 3. 1,024, bici por hora, menos 0.957 partido de 0.957. Esto es para comparar 2. 0.07. Es decir, esta es un 7% mejor. La 2 es un 5,6% mejor que la 1 y un 7% mejor que la 2. La peor es esta. Tiene menos productividad.